Hace dos semanas recibí un comentario en YouTube que decía ¿Aceptación o resignación? Y yo rápidamente le contesté Pues oye, depende de la persona Pero luego me quedé dándole vueltas en la cabeza Y pensé, joder, qué pregunta más tonta Pero a la vez, qué buena pregunta Porque aquí me tiene Reflexionando e incluso queriendo hacerle un vídeo al respecto La cuestión es que al cabo de los días Hablando con conocidos sobre el tema de mi canal Me dijo, sí, está muy bien todo eso que me cuentas Pero yo soy calvo Y si así yo pudiese Recuperar mi pelo lo recuperaría ya Lo que pasa es que pasa el tiempo Y al final te acabas resignando Y sí, habéis ido bien Dijo resignando No hablaba de aceptarlo, sino de resignarse Así que me dice Tengo que hacer un vídeo al respecto Porque quizá haya mucha gente Que no entienda o no sepa la diferencia que hay entre una y otra Y las consecuencias que puede traer a nuestra vida Así que, vamos a ello En primer lugar En mi canal siempre estamos hablando de aceptación ¿Pero qué es la aceptación? ¿Qué es la resignación? ¿En qué consisten? ¿En qué se diferencian? Y os lo podría explicar yo Pero ya que vivimos en la era de las inteligencias artificiales Vamos a preguntárselo a ChapGPT La aceptación es el proceso cognitivo y emocional en el cual un individuo entiende Y se acepta a sí mismo y a una situación tal como es La aceptación puede incluir sentimientos de paz, tranquilidad y gratitud La resignación, por otro lado Se refiere a la actitud o estado emocional en el que un individuo se rinde o se conforma con una situación A menudo de manera negativa o con un sentimiento de tristeza o amargura La diferencia entre aceptación y resignación radica en el enfoque La aceptación se centra en el proceso de entender y aceptar una situación Mientras que la resignación se centra en el resultado final de rendirse a ella En relación con la calvicie La aceptación podría ser un proceso donde una persona que sufre de calvicie Aprende a aceptar su condición y a encontrar formas de lidiar con ella de manera saludable En cambio, la resignación podría ser un proceso donde una persona se conforma con tener calvicie Y se siente triste o insegura a causa de ella Buena respuesta, la verdad es que yo no sé si podría haber dado alguna mejor Como podéis ver, es toda una cuestión de actitud Aceptarlo implica una forma positiva de ver las cosas Mientras que resignarse implica pasividad, falta de control y una falta de adaptación a una nueva realidad Que ya no podemos cambiar Y todo ello nos va a llevar a un estado emocional que sin duda vamos a trasladar a otros campos de la vida Con todo el perjuicio que esto puede acarrear Y muchos de vosotros según esta definición de aceptación Podríais darle la vuelta a la tortilla y pensar Bueno, si aceptar es una forma positiva de ver las cosas Yo puedo admitir que realmente tengo este problema, aceptarlo Y una forma positiva de verlo sería el tratar de encontrar alguna solución para enfrentarme a este problema Pero desde mi punto de vista esto no es así Y déjame explicarte por qué En primer lugar, sí que creo que el tratar de buscar una solución para tu calvicie es mejor que la resignación Has visto un problema y de forma proactiva estás tratando de buscar el mejor tratamiento para solucionar ese problema O sea que desde ese punto de vista sí que es mejor que resignarse Pero claro, esto sucede si partes desde la premisa de que la calvicie tiene cura Pero a día de hoy esto no es así Y por lo tanto ya estás negando una realidad No la estás aceptando Todos los métodos que existen tienen más o menos eficacia según la persona Pero ninguno de ellos es permanente E implican tratamiento de por vida Es decir, medicación diaria Y con todo lo que ello conlleva Ya que dependiendo de cada uno de nosotros Puedes sufrir efectos secundarios o no Y en caso de que los sufras Pueden ser con más o menos intensidad Y te aseguro que no te va a hacer ninguna gracia De ese tema hablo en otro vídeo del cual te dejo por aquí O por aquí, no sé cuál es Al final, buscar tratamiento es caer en una espiral de preocupación constante por tu pelo Lo cual no hace más que agravar el problema Y recordad que cuando hablamos de aceptación Estábamos hablando de liberación Y con esto obtenemos todo lo contrario El problema nos sigue dominando a través de una inversión de energía, tiempo y dinero La cual es esclamizante You're all ever so pretty Most of us don't own our faces But you know who's most to blame? Me I had a massive tumour form at the front of my face It was at the top of my forehead and went all the way down to where the tip of my nose should have been And it formed early in my development and pushed my eyes to the side of my head like a fish Now I'd had a couple of operations before then One to remove the tumour on the front of my face I was left with a flat face And a few other minor things But this was going to be a pretty major operation And then the doctors started talking about the risks Could be excessive bleeding It could be an infection We might stuff it up The operation might not work Oh and by the way they said There's a one in four chance your son may die on the operating table My father eventually agreed And I survived After that I looked a little bit more human I had a less than perfect nose But I had eyes at the front of my head And I got on with life Doctors then started talking to my parents about another operation Because at that stage I'd started to notice girls And I'd started to notice girls noticing my face And doctors had started to notice me noticing girls noticing my face What they said is Okay we're going to do another big operation And then we started talking about the risks And they said Oh by the way Because we're moving the orbit of your eyes There's a one in four chance you might go blind They said Oh Robert you're 14 You're almost an adult It's your choice I didn't know how to make these decisions Talk to my parents about it And my brother was there listening in And he stayed silent the entire time Until we brought up the fact The operation could cost me my eyesight And he then piped up and said What use is it being pretty If he can't even see himself In that instant I owned my face Until then my life had been governed by my appearance But I'd never had much say in that Decisions were made about the fate of my face By my parents By my doctors By social workers By kids teasing me And the comment from my brother Made me realize That I had a choice And I could actually own my face By exercising that choice Siempre me ha llamado la atención El cómo cuando tenemos un problema Y este nos sobrepasa Y por ello no somos felices Existen otras personas Que están pasando exactamente Por la misma situación Y sin embargo Son capaces De sí sentirse felices Y de tener una vida normal Y completamente plena Mientras hay gente por las esquinas Llorando por su calmice Nos podemos encontrar A otras personas Que tienen deformidades grandes en su cara Como la que acabamos de ver en este vídeo O incluso problemas mucho peores Y que sin embargo No se los toman como tal Y que son capaces de vivir la vida al máximo Completamente felices Y con esto no quiero ser demagogo O ridiculizar tus problemas Porque por esta regla de tres Muy pocas personas tendrían problemas ¿Por qué? Porque siempre hay alguien Con algo peor de lo que a ti te pasa Y eso no es así Si tú tienes un problema Tienes que atajarlo Y intentar buscar una solución Pero de vez en cuando Es bueno Y muy saludable De ver las cosas con perspectiva Por ejemplo Si echas la vista atrás Y recuerdas algunas de las situaciones Que cuando eras adolescente Te atormentaban Y lo ves con los ojos de hoy en día Dirás Que estúpido ¿Cómo me podría preocupar por esa tontería? Si es una chorrada Sin embargo Hoy eres otro Más maduro Más sabio Y con más experiencia Experiencia Que te ha permitido Poner las cosas en perspectiva Que es de lo que estábamos hablando antes Te ha permitido vencer Ciertos miedos Y establecer nuevas escalas de valores Donde unas cosas Tienen más importancia que otras Y cuando ves A una persona Que pasa por una situación Igual de complicada que la tuya O incluso más Y lo hace de forma exitosa Me hace pensar Que existen en nuestro cerebro Algún tipo de mecanismos Que nos permiten conseguir eso Y esos son los mecanismos de la aceptación Los cuales Nos facilitan Asumir una nueva realidad De forma positiva Aunque no nos guste O no estemos de acuerdo con ella Permitiéndonos ser completamente felices Porque eso Ha dejado de ser un problema Porque lo hemos aceptado Pero claro Este es un proceso Que lleva más o menos tiempo Dependiendo de la persona Pero al final Nos conduce a ese click En tu cabeza Que te permite Liberarte Y respirar aliviado Y cualquier persona Que haya pasado por esto Sabe muy bien De lo que estoy hablando Y no tenemos por qué Referirnos solo a la calvicie Porque esto es aplicable A cualquier situación en la vida Y por eso me gusta tanto Este vídeo Porque te guía muy bien Por todo ese proceso De negación De malestar De lucha Hasta que de repente Llega ese click En la cabeza De este hombre Que le permite Aceptar su cara Le permite aceptar Quien es Indudablemente Os recomiendo Ver este vídeo Porque si estáis pasando Por alguna situación Complicada O en este caso En la calvicie Os puede ayudar muchísimo Os lo dejo En la descripción Para que lo podáis ver Vale, muy bien Pero ahora me dirás Si, toda esta teoría Está muy bien Es cojonuda Pero ¿Cómo puedo hacer Para conseguir Esa aceptación? ¿Cómo puedo llegar A conseguirlo? Y la verdad Es que todo esto Es un proceso Muy personal Hay gente Que es capaz De asumir su calvicie De una forma Completamente natural Y sin ningún esfuerzo Y hay personas En el cual ese proceso Va a ser mucho más largo Y más complicado Ahora sí Yo creo que os puedo dar Unas ligeras pautas Que os pueden ayudar En primer lugar Creo que tiene que haber En este proceso Un trabajo de introspección Muy importante Tenéis que ser capaces De encerraros en vosotros mismos Y restablecer Vuestra escala de valores Es decir Pensad Que es lo que queréis En la vida Y que es lo realmente Importante para vosotros Y por qué os sentís De esa manera Y si realmente El pelo Tiene la importancia Que le estás dando Y en este apartado También a veces Es necesario Un trabajo De la autoestima Porque hay mucha gente Que le falla Ese apartado Y si no sois capaces De hacerlo por vosotros mismos Yo os recomendaría Incluso que vayáis a terapia Que vayáis a un psicólogo Yo prefiero gastarme De un psicólogo Que en ir a Turquía A ponerme pelo Pero vamos Lo tengo clarísimo Para este apartado De la autoestima Yo siempre recomiendo El hacer ejercicio Y no el hacer el ejercicio Simplemente Por mejorar tu físico Porque eso podría desencadenar Ciertas actitudes de compensación No Está claro Que el mejorar tu físico Y el que te veas mejor Te va a ayudar en tu autoestima Pero me refiero también Al efecto directo Que tiene el ejercicio En tu persona El hecho de que Simplemente por hacer ejercicio Por trabajar Te vas a encontrar mejor Además de que el hecho De plantearte ir al gimnasio Por ejemplo Y hacerlo E ir mejorando Poquito a poco Tus marcas personales El ir aumentando De masa muscular Todo ese tipo de cosas Implica un proceso De trazarte un objetivo Y conseguirlo De ser disciplinado Y eso Sin ninguna duda Va a repercutir De forma muy positiva En tu autoestima Con lo cual Yo lo recomiendo 100% También recomiendo siempre Entraparse o afeitarse la cabeza Porque es una forma De tener el control De la situación Como siempre digo No permites Que la alopecia Sea quien te deja sin pelo Sino que lo haces tú directamente Además creo que es un look Que queda muy bien Y eso os puede ayudar mucho Pero sí que es cierto Que tampoco tenéis que tomar esa vía Si no os gusta ese look Yo lo que recomiendo Es que intentéis Dentro de lo posible Buscar un corte de pelo Que os guste Y que se adapte más A tus preferencias No tiene por qué ser rapado O aceptado Pero yo desde mi punto de vista Creo que es un corte de pelo Un look que queda muy Pero que muy bien Y os va a ayudar mucho A afrontar vuestra calvicie Mejor El hecho de escuchar Historias de personas Que han pasado por lo mismo También ayuda muchísimo Lo que hablo siempre De tener referentes Y como no Algo que os va a ayudar muchísimo Es ver este canal Chavales Tenéis que ver este canal No, ahora fuera coñas A ver Yo creo que este canal Os puede ayudar mucho Porque precisamente Como hablo de aceptación De la calvicie Intento atacarla Desde todos los ángulos Y precisamente Intento hacer eso Traeros vídeos Que os hagan reflexionar Sobre cosas Que a lo mejor Nunca habéis recapacitado Y las cuales os pueden ayudar Aparte de eso También me gusta Pues a lo mejor Hablar de apariencia física O cómo poder mejorarla Cómo hacer que te sientas Más cómodo Y otra cosa que también quiero hacer Es la de traeros más testimonios De gente que ha pasado por lo mismo En el último vídeo Hice una entrevista Por las calles de Madrid Y ahí podéis ver Las opiniones de personas Que han pasado por lo mismo Que vosotros Y de hecho en este canal Yo os muestro Cuál ha sido mi camino Cuáles son mis opiniones Cómo lo he llevado yo Y ese tipo de cosas Pero sí que quiero Seguir trayendo a este canal Entrevistas a otras personas Que nos hablen un poco De cuál ha sido su proceso Y sin ninguna duda Creo que eso Puede ayudar muchísimo Ah, así que Estate atento a este canal En fin Y para finalizar Quiero que pienses Que por muy mal que te sientas Por muy mal que estés Aunque no veas luz Al final del túnel Otras personas Ya han estado ahí Y han conseguido salir ¿Por qué no ibas a ser capaz De hacer lo mismo? Claro que lo eres La solución está dentro de ti Así que ten paciencia Date tiempo Y el calvo guapo Que llevas dentro Acabará saniendo Nos vemos calvos guapos Chau 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 ch